Música Definitivamente el país El país, la sociedad dominicana en su conjunto va creciendo, va madurando institucionalmente Los últimos 50, 60 años digamos desde el golpe de estado contra Juan Bosch para acá el país ha ido en un proceso de franco desarrollo en lo que tiene que ver con sus instituciones y con la construcción de procesos sociales, económicos, políticos cada vez mejor concebidos y mejor logrados lo que pasa es que mucha gente entiende que la democracia es algo que se alcanza de golpe y porrazo que construir una sociedad es algo que se debe conseguir de un momento a otro y no es cierto, no es cierto Estaba en estos días revisando un poco de historia y veo que bueno, los países europeos, Inglaterra concretamente pues hacen elecciones hace 300 300 años desde 1700 están haciendo elecciones quizá un poco antes desde luego los procesos eleccionarios allí son eran procesos eleccionarios en los que participaban las élites las élites eran las que participaban a partir de la revolución francesa y de todo aquello pues ya los procesos tienen que ir siendo más inclusivos como decimos ahora tiene que haber más participación de la ciudadanía y por lo tanto más legitimación porque de eso se trata de construir legitimidad y la legitimidad quien la da es el pueblo la legitimidad quien la da es la gente participando y diciendo, decidiendo porque de lo que se ha sido lo que ocurría era que bueno las elecciones se daban en las cortes en los parlamentos los parlamentos porque los reyes eran los que decidían todo desde luego pero bien aquellas sociedades tuvieron esas experiencias y sobre esa base fueron construyendo sistemas de elección sistemas de participación habrá que criticar algunas concepciones esto, aquello el sistema americano es muy diferente del sistema inglés por ejemplo y mucho más diferente del de nosotros en fin en fin y del francés también unos tienen jefes de estado y jefes de gobierno nosotros por ejemplo como Estados Unidos tenemos la misma cosa jefes de estado y de gobierno al mismo tiempo o sea cada quien tiene su propia característica porque cada sociedad tiene su propia historia de eso se trata así como cada persona es una persona diferente a la otra en parte por su propia historia su propia historia personal pues nosotros hemos estado creciendo a una velocidad importante nosotros estamos actualmente y a eso es que quiero referirme en un proceso electoral que no se había visto antes y de esto había hablado ya en un comentario anterior el doctor Rafael Sánchez Cárdenas que está aquí con nosotros por primera vez estamos viendo quizás quizás por primera vez un proceso electoral en el que aparte de un problema que hubo en uno de los partidos de la oposición que se saldó lamentablemente con una vida una vida importante todo lo demás ha ocurrido como debe ir incluso los pataleos de la oposición que son pataleos al fin y al cabo todo eso será dentro de poco tiempo parte del pasado el miedo a los escáneres el miedo al conteo porque todo eso son miedos a lo nuevo todo eso va dentro de dos o tres procesos más en el próximo proceso ya a lo mejor podremos usar los escáneres sin tenerle miedo porque no comen gente un escáner no come gente y lo usamos todos los días en el cajero automático cuando usted va a sacar dinero que cualquiera no pone el dinero a la brigandina como dice la gente ¿no? de manera que hasta eso va a ser superado esos miedos esos pataleos propios de quien está perdido y necesita desde luego pretextos también para hacer las cosas lentas y buscar ponerle pretextos etcétera etcétera pero todo eso va a ser parte del pasado también el próximo proceso electoral porque nada de eso es nuevo tampoco todo eso es viejísimo eso es más viejo que rascarse y yo veo sociedades como la filipina que son más atrasadas que nosotros que han puesto en práctica el uso del escáner este para contar hacer más rápido el conteo porque cada vez somos más no es lo mismo cuando eran 500.000 los que votaban que hoy que votan 6 millones que tienen que darse los medios para resolver esta cosa bien bien y rápido bien y rápido el país no puede empantanarse y a eso quiero quiero ir antes de darle la palabra al doctor Sánchez Cárdenas antes los gobiernos se paralizaban en tiempo de elecciones quedaba todo paralizado hemos visto ahora lo que nunca se había visto lo que nunca se había visto Gustavo Montalvo el secretario de la presidencia estaba reunido recientemente con la sociedad santiaguera representante de la sociedad santiaguera de Santiago de los caballeros porque allí se está pasando revista a una cantidad importante de iniciativas de emprendimientos empresariales que están en marcha micro pequeño mediano veía al viceministro Ignacio Méndez reunido también en una mesa de negocios con emprendedores jóvenes emprendedores incluso poniendo en marcha uno de estos planes de emprendimiento veía a Olga a Olga Fernández inaugurando un proyecto en Las Cejas otro proyecto en San Juan otro proyecto en Asua y veo que están inaugurando carreteras el ministro de Obras Públicas inaugurando carreteras el presidente no puede estar en todas las inauguraciones está el ministro inaugurando varias obras en estos días veo que acaban de entregar el doctor Alvarado y la ministra de Salud varios centros de atención primaria en fin el gobierno está tirado a la calle de en medio trabajando el presidente está trabajando y de tarde está en campaña de tarde está en campaña pero nunca se había visto lo que se está viendo realmente un gobierno tirado a la calle de en medio trabajando trabajando a veces mañana tarde y hasta noche es decir la campaña electoral no tiene por qué paralizar el país no tiene por qué paralizar el Estado no tiene por qué paralizar a ningún gobierno todo lo contrario todo lo contrario las campañas electorales y hasta el mismo día de la votación debemos llegar al momento en que sean algo absolutamente natural absolutamente normal me ha ocurrido que he coincidido con las votaciones que se llevan a cabo en Estados Unidos una en dos ocasiones he estado allí y no me he dado cuenta de que hay elecciones alguien me ha dicho tengo que ir a votar y voy a votar pero a votar porque no que hoy son las elecciones y digo cómo usted ve un país totalmente normal totalmente trabajando dando clases las escuelas todo normal y la gente va a hacer su votación en el momento en que puede y participa y todo y usted dice bueno pero nosotros tenemos que llegar a ese punto al punto en que un proceso electoral sea algo natural algo normal como debe serlo como debe serlo lo más natural debe ser que la gente participe en un proceso para escoger a sus autoridades esa es la realidad este ha sido uno de los procesos electorales más normales que yo he visto y además muy festivo dicho sea de paso ¿verdad doctor? sumamente y yo creo que precisamente una de las cosas que notable que tiene este proceso es esa cada vez más ausencia de violencia que tienen los procesos electorales nacionales vamos institucionalizando a pesar de los pesimistas el país y he de esperarse de que este no sea la excepción en estos dos días que nos faltan para concluir las votaciones nacionales nosotros en la medida en que el país se ha ido institucionalizando en que ha ido mejorando las condiciones sociales de la gente en ese mismo proceso se ha ido mejorando el sistema institucional algunos extremistas habitualmente sitúan la situación institucional del país como lo peor que existe en el mundo la cosa más desdeñable que puede existir institucionalmente y nosotros nos vamos más un poquito diríamos hacia la perspectiva histórica desde la cual es ver las instituciones nacionales si miramos hacia atrás no es verdad que la situación institucional del país y la estabilidad que tiene hoy es la misma de hace 15 o 20 años nosotros hoy estamos en una situación tal en que somos mejores institucionalmente y diría más de que nos estamos situando en una perspectiva todavía más promisoria en la medida en que la ciudadanía ha ido tomando parte en este proceso de construcción nosotros tenemos una sociedad hoy con mayor capacidad de intervención en la vida pública tenemos ciudadanos más educados hoy que lo que teníamos antes y en corto tiempo vamos a tener una sociedad sin analfabetos que teníamos un 14% y ya vamos de 6 o 7% lo que va quedando de modo pues que en este proceso que estamos mirando hay que entender que el crecimiento institucional jamás puede ser entendido al margen de este crecimiento social y cultural de las sociedades cualquier intervención que se quiera tener saludable entendible en una sociedad tiene que estar correlacionando el crecimiento económico el crecimiento social y cultural de una sociedad con su correlato institucional lo institucional no es una fábrica un objeto que sale de una cadena de producción sino es una construcción social antropológica que se dan las sociedades con fines de estructurar la convivencia social si esto no se entiende que tiene una perspectiva históricamente de construcción no vamos a entender los pujos que hoy tenemos y los desafíos que siempre estarán ahí para mejorar el proceso institucional electoral y de otro tipo estamos obligados a respetar el ambiente de construcción que estamos llevando que es desde mi punto de vista saludable para la sociedad y evitemos caer como decía anteriormente en las crisis institucionales y políticas recurrentes que el vecino país de Haití tiene y que es una de las causas más eficientes en el estado de pobreza y desarticulación que tiene esa sociedad pasaron los procesos internos de elección y fíjense que todavía no hay un presidente y estamos en una incertidumbre de qué va a pasar en aquel país con las nuevas elecciones que deben realizarse república dominicana tiene ya varios años diríamos de crecimiento institucional y es de pensarse de que este crecimiento humano que se está dando en el país va a producir a la clase política la obligación de continuar el proceso de reforma no vamos a cambiar a trocar la estabilidad institucional que se ha ganado por un desorden en base a que si me cantan bingo temprano eso es malo para mí hay que manejar toda la frustración política que estos procesos habitualmente pudieran causar y respetar y yo diría agregar aquí parte de este comentario Ramón la oposición todavía no se ha dado cuenta lo que significa que un partido en dos años tenga la votación que las encuestas le están dando no hay en la historia nacional una organización que tenga 25-30% con dos años de construcción yo que recuerde no la hay de manera que si este partido del PRM puede lograr la votación que dicen las encuestas sería un dato interesante para la historia política nacional en su construcción de una nueva organización y eso es saludable para la democracia nacional porque la dispersión que estamos mirando es precisamente una de las causantes del desequilibrio que estamos mirando pero es una construcción que ellos han hecho con la fragmentación continua en que han caído hay una mala gestión de los procesos unitarios y eso lo ha debilitado y eso es una enseñanza que hay que tomar hay que asumir en la institucionalidad que hay que construir los partidos los partidos tienen que hacer conciencia de la importancia que tiene la gestión de la unidad de los partidos políticos y eso tiene que darse sobre la base de estructurar las ideas políticas y los programas que se tienen de manera sólida y socializar de manera que puedan de algún modo ilusionar seducir a la población sobre la pertinencia de las ideas que se tienen Yo insisto en que nosotros hemos logrado en 50 años construir un proceso de participación política realmente importante importante hemos logrado institucionalizar el proceso eleccionario hemos pasado por muchos momentos difíciles probablemente Haití está hoy en el momento en que estaba la República Dominicana hace 60 años probablemente probablemente digo quizás puntos más puntos menos en términos de desarrollo económico pero eso que se está viendo en Haití a cada rato donde no se respetan los procesos donde se manipula esto aquello donde hay una falta de institucionalidad bueno pues nosotros pasamos por ahí nosotros pasamos por ahí aquí también hubo desórdenes graves aquí también se iba la luz ocurrían apagones a la hora de contar los votos aquí ocurría eso un apagón ah no se fue la luz estábamos contando los votos estábamos leyendo los boletines y un apagón de repente y ya bueno y después y después después pasaban pasaban días y alguien decía no espérense que ya contamos y mire que estaba abajo el que está arriba entonces nosotros pasamos por todo eso pasamos por todo eso hemos pasado por ahí por eso digo que no es fácil construir una democracia no es fácil constituir construir instituciones fuertes nosotros lo hemos logrado lo hemos conseguido nos ha costado mucho nos ha costado mucho y aquí hay gente que no quiere reconocer que no quiere entender eso que cree que todavía vivimos como hace 50 60 años y no es verdad eso no es cierto hoy no es posible llevar a cabo las manipulaciones que se llevaron a cabo hace 40 50 años eso no es cierto esta es una sociedad diferente una sociedad en la que el pueblo tiene una participación importante participa hasta se divierte goza baila a toda la caravana si tiene que bailarla y toma decisiones toma decisiones y sabe lo que quiere nosotros tenemos un pueblo que sabe lo que quiere hoy mucho más que antes y mira que antes sabía lo que quería porque defendió el gobierno de juan bosch como había que defenderlo se fue a la guerra de la restauración cuando tuvo que hacerlo se fue a la guerra revolución de abril cuando tuvo que hacerlo a defender lo que quería porque quería democracia eso era lo que quería eso era lo que defendía quería derecho a participar y sobre todo que se respetara su participación porque fue la participación popular la que le dio casi un 60% de la votación a juan bosch en el 62 fue una participación masiva del pueblo dominicano y por eso ese pueblo se lanzó en la revolución del 65 a defender eso porque él había decidido la sociedad el pueblo dominicano había votado 60% algo histórico que lo estamos viendo ahora quizás con el presidente danilo medina por primera vez alguien alguien llega y pasa de los 60 está haciéndose historia se va a hacer historia en esta votación por lo que dicen los estudios que se han hecho entonces nosotros estamos en un momento estelar de la democracia dominicana y a lo que me refería ahorita a eso por ejemplo estoy viendo aquí que bueno estamos en un proceso electoral pero el gobierno no se detiene anuncia nuevas medidas para el desarrollo productivo de pedernales en medio de este proceso se está trabajando ahí estaba Gustavo Montalvo reunido con la sociedad de pedernales nuevas medidas para el desarrollo productivo de pedernales todo un programa ministerio de obras públicas inicia construcción de la ciudad esperanza donde en Barahona Barahona más de 224 viviendas todo un proyecto que además oiga usted cómo se hizo este proyecto este proyecto ha sido sorteado entre quienes entre los miembros del colegio dominicano de ingenieros y arquitectos el CODIA filial de Barahona no de aquí no es decir quienes van a construir ahí son ingenieros e ingenieras de Barahona no de ningún otro sitio como ocurría antes que se mandaba a los ingenieros que iban de aquí mientras los ingenieros los profesionales de la zona del lugar estaban viendo para el cielo sin trabajo mirando hacia arriba pues no aquí hay todo un proyecto con un centro de madres con etcétera 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 y eso no es nada usted el ministerio de la presidencia dice que en el 2016 se beneficiará más de 1600 familias en programas de formación y empleo donde en Santiago se inicia la construcción del sistema cloacal de Licea y Almerio o sea es atutiplén como decían mis abuelos atutiplén que era un término que venía del latín pasando por el italiano es decir a todo dar a todo dar a troche moche a dietra y siniestra de trabajando que se está el país no se detiene ya en un proceso electoral como ocurría antes todo lo contrario sigue en marcha sigue trabajando y de qué manera y de qué manera y a eso es que tenemos que llegar ahí tenemos que ahí teníamos que llegar y llegamos llegamos a pesar de mucha gente que vive a imagínese usted viendo el apocalipsis de Francis Ford Coppola el apocalipsis now apocalipsis ahora aquí hay gente con una mentalidad apocalíptica y usted dice pero bueno y de dónde es que sacan todo esto de dónde es que sacan tanta apocalipsis tanto apocalipsis de dónde es que sacan que esto se está acabando cuando esto lo que está es comenzando porque lo que estamos comenzando lo que pasa es que estamos comenzando ahora lo que debió haberse hecho hace muchísimo tiempo pero es que ahora era que había que hacer porque tampoco es que las cosas comienzan cuando uno quiere las cosas se hacen cuando llegó el momento de hacer y decía Juan Bosque no hay cosa más poderosa que una idea a la que le llegó su momento él lo repetía mucho eso no hay nada más poderoso que una idea a la que le llegó su momento y la idea del desarrollo de la construcción de país de la construcción de democracia llegó a la República Dominicana y es una idea poderosa la idea de la participación la idea de la inclusión la participación de la gente en los procesos de construcción de la sociedad quédese ahí porque nos vamos a Ecomundo ahí está el el economista Lucas Vicen esperando Ecomundo no se vaya